Pueblo mío Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Amor mío Llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? No lo sé Mas es tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada Ya mañana se verá Y será, 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 qué será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Amor mío 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 Y tan solo quiero y te echaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche mi guitarra Tú se metes sonarán Y una niña de mi pueblo llorará Y en la noche mi guitarra Tú se metes sonarán Y una niña de mi pueblo llorará Y será, será lo que será Y será, será lo que será ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y será, será, será lo que será Y será, será lo que será Y será, será lo que será ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Gracias por ver el video.